Anoche soñé de ti En mi sueño estuve cerca de ti Y estuve muy contento En mi sueño canté esta canción para ti A mí me gusta que me quieres, que te amo y que estamos juntos Porque no hay a nadie en el mundo que te quiere como yo Te quiero, te amo, vivo por tu amor Tú tienes mi cariño y vivo por tu amor Tú eres mi tesoro y vivo por tu amor Despierto, pienso de ti En mi mente estoy cerca de ti Y estoy muy contento En mi mente yo oigo esta canción de ti A mí me gusta que me quieres, que te amo y que estamos juntos Porque no hay a nadie en el mundo que te quiere como yo Te quiero, te amo, vivo por tu amor Tú tienes mi cariño y vivo por tu amor Tú eres mi tesoro y vivo por tu amor Ay, mi amor Dormido, pienso de ti En mis sueños estoy cerca de ti Estoy muy contento Estoy muy contento En mis sueños canto esta canción para ti A mí me gusta que me quieres, que te amo y que estamos juntos Porque no hay a nadie en el mundo que te queremos, que no hay a nadie en el mundo que te quiere como yo Te quiero, te amo, vivo por tu amor Tú tienes mi cariño y vivo por tu amor Tú eres mi tesoro y vivo por tu amor ¡Gracias!